Novena a San Juan Bosco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Te damos gracias, Señor, por San Juan Bosco. Le diste un corazón lleno de amor y tan dilatado como las orillas de los mares. En él, millares de hombres y mujeres han podido descubrir que eres tú, Dios del amor, el que estás presente como origen, fuente y meta de todo. Te damos gracias, Señor, porque has visitado a tu iglesia con hombres santos como San Juan Bosco. Él ha encendido una llama y otros la conservan prendida, para que en el mundo los jóvenes y los niños vean y sientan tu presencia de Dios cercano, de Dios amigo. Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, Profeta de la Educación en los Tiempos Nuevos, Amigo entrañable de los jóvenes que decía, Me basta que seáis jóvenes para que os quiera. Bastan testigos así para que muchos creamos que tú eres el Dios del amor. Amén. Oración para el segundo día Oh, don Bosco Santo, por el amor ternísimo que tuviste a María Auxiliadora, vuestra Madre Maestra, alcánzanos una verdadera y constante devoción a tan dulcísima Madre, a fin de que, como hijos suyos devotísimos, podamos merecer su valioso patrocinio en esta vida y de un modo especial en la hora de nuestra muerte. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desoiga las súplicas que te dirijimos En nuestras necesidades Antes bien, líbranos siempre de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Amén María, auxilio de los cristianos Ruega por nosotros María, auxilio de los cristianos Ruega por nosotros María, auxilio de los cristianos Oración para obtener una gracia Oh Don Bosco Santo Cuando estabas en esta tierra No había nadie que acudiendo a ti No fuera por ti mismo Benignamente recibido Consolado y ayudado Ahora en el cielo Donde la caridad se perfecciona Cuanto debe arder tu gran corazón En amor hacia los necesitados Mira pues mis presentes necesidades Y ayúdame obteniéndome del Señor Pidamos la gracia con mucha fe También tú has experimentado durante la vida Las privaciones, las enfermedades Las contradicciones La incertidumbre del porvenir Las ingratitudes Las afrentas Las calumnias Las persecuciones Y sabes qué cosa es sufrir Por eso Oh Don Bosco Santo Vuelve hacia mí Tu bondadosa mirada Y obténme del Señor Cuanto te pido Si es ventajoso Para mi alma O si no Alcánzame alguna otra gracia Que me sea aún más útil Y una conformidad filial A la divina voluntad En todas las cosas Al mismo tiempo Que una vida virtuosa Y una santa muerte Amén Padre nuestro que estás En el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Jimiéndi llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración A San Juan Bosco Padre y Maestro De la Juventud San Juan Bosco Que dócil A los dones Del Espíritu Y abierto A las realidades De tu tiempo Fuiste para los jóvenes Sobre todo Para los pequeños Y los pobres Signo del amor Y de la predilección De Dios Sé nuestro guía En el camino De amistad Con el Señor Jesús De modo que Descubramos En Él Y en su Evangelio El sentido De nuestra vida Y la fuente De la verdadera Felicidad Ayúdanos A responder Con generosidad A la vocación Que hemos recibido De Dios Para ser En la vida Cotidiana Constructores De comunión Y colaboradores Con entusiasmo En comunión Con toda la Iglesia En la edificación De la civilización Del amor Obténnos Obténnos La gracia De la perseverancia Al vivir Una cota Alta De vida Cristiana Según El espíritu De las Bienaventuranzas Y haz que Guiados Por María Auxiliadora Podamos Encontrarnos Un día Contigo En la gran Familia Del cielo Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Su concierto Han entonado Las campanas Clamorosas Al que pasa Coronado De laureles Y de rosas Un vibrar De corazones De sonrisas Y cantares Se convierten En oraciones De la tumba Los altares Don Bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Inmensas Con himnos De amor De un bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Inmensas Con himnos De amor Si triunfas Cariñoso Ya tus sueños Terminaron Ya es un hecho En torno Esplendoroso Para el mundo Se proclaman Mira en torno Cuantos miles De tus hijos Te proclaman Cuantos pechos Juveniles Como padre Como padre Te reclaman Don Bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Inmensas Con himnos De amor Don Bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Tres inmensas Con himnos De amor Mira luego A tus obreros Como siembran Cariñosos Como alternan Placenteros Los trabajos Y animosos Tras los montes Tras los mares Tu figura Se agiganta Y en los densos Horizontes Como un faro Se levanta Don Bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Inmensas Con himnos De amor Don Bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Inmensas Con himnos De amor Don Bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Inmensas Con himnos De amor Don Bosco Te aclaman Cual padre Y pastor Legiones Inmensas Con himnos De amor 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 Gracias.